El cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que robo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Es todo el rey, ay mi amor, ay mi amor Yo me pienso con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un buen color, con un poquititito El cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Es todo el rey, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un buen color, con un poco Es todo el rey, ay mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!